Hola, soy Tere Montes y soy parte del Club Social de Teleoro Canal 13. Es una realidad que ya nadie soporta a los grupos de WhatsApp. Para que no dejes de usar esta útil aplicación, la misma ofrece ahora la posibilidad de abandonarlos sin ser descubiertos. Acá te muestro los pasos a seguir para poder hacerlo. Primero tienes que bloquear las notificaciones del grupo de WhatsApp del que quieres salir. Para hacerlo, seleccionas el grupo, haz clic en el botón Info y seleccionar bloquear las notificaciones. Otra opción para olvidarte del mismo es silenciándolo y diciéndole el tiempo que deseas en mantener el silencio. Yo lo dejo un año sin escuchar. También puedes seleccionar la entrada de notificaciones. Se lleva a cabo a través de información del grupo, notificaciones personalizadas, desactiva notificaciones y avisos. Después deberás eliminar los archivos del grupo. Para hacerlo, ingresa en el mismo en la opción Imágenes y Ficheros. Ahí encontrarás lo que se ha enviado a través de ese grupo. De esta manera, evitarás la Tercera Guerra Mundial y tendrás la paz. Si te gustó este video, dame un like, compártelo con tus contactos y sigue conectado con nosotros. Mi nombre es Cere Montes y soy parte del Club Social de Teleoro Canal 13. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!